Hola a todos, bueno, es difícil de hablar con muchas emociones, pero quería decir muchísimas gracias al Real Madrid, muchísimas gracias a mis compañeros, fue un camino bueno en mi vida, tenía la suerte de realizar mi sueño de niño gracias al Prisci, hace mucho tiempo, como he dicho antes, tenía apenas 21 años, fui a mi casa con mis padres y cuando te vi he dicho es el hombre que ha traído a Zizou, a Ronaldo y ahora me quiere en su equipo, entonces muchísimas gracias por eso, nunca voy a olvidar el Real Madrid porque es imposible, porque es el mejor club del mundo, de la historia, no hay más, pero creo que hoy es el momento de irme y de ver otra historia, pero el más importante para mí es que he hecho lo que he ganado aquí en el Madrid, como he dicho antes, como un niño y es el más importante, y como he dicho el primer día que estaba aquí, uno, dos, tres, a la Madrid, le voy a decir otra vez, uno, dos, tres, a la Madrid. ¡Gracias! 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 Tengo muchas palabras para vosotros porque es un día un poquito triste porque voy a dejar este club y para mí me hace daño porque, como he dicho antes, tenía un sueño en la cabeza, firma para Madrid y quería terminar en Madrid, pero la vida a veces hay otra oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.